Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, urieron muchos hermanos, ¡qué buen ejemplo en el cielo! Dar un fuerte abrazo a quien es un hijo distinguido de este gran municipio de Tenanzimbo. Van a ser lugares donde los adultos mayores podrán aprender manualidades, podrán continuar transmitiéndonos su sabiduría para poder llevar a cabo actividades deportivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!